Envidia, rencor, miedo y odio, emociones que engullen a las personas y al mundo. Ya habiendo explicado a los iniciales, las formas Paradox y unos cuantos Pokémon en general, hoy toca hablar de los legendarios. Empecemos con las leyendas funestas. Empecemos con el pez de fuego. Chinju está basado en los miembros de la familia Crepinidae, especialmente en el pez dorado, a primera vista. Sin embargo, las cuencas alrededor de sus ojos lo hacen particularmente similar al Caracius auratus, conocidos como los peces telescopio o ojos de telescopio. Pero aquí justamente toman esa particular forma de los ojos de estos peces para las cuencas curvadas del Pokémon. Esto seguro habrá hecho que algunos lo confundan con el Yin y el Yang, pero no es así. Estas cuencas se basan en el Magatama, cuencas en forma de comas hechas de jade que servían como objetos ceremoniales y religiosos. Estos particulares objetos se pueden encontrar generalmente enterrados en túmulos mortuorios como ofrendas a las deidades. Una destacada Magatama es el Yasakani no Magatama, uno de los tres tesoros imperiales de Japón, y se utiliza en la ceremonia de entronación del nuevo emperador. Esto por la leyenda que dice que cada uno de los tesoros fueron un regalo proveniente de los dioses, conocidos como los tres hijos preciosos de Izanagi no Mikoto. En este caso, Sukuyomi no Kami regaló la Magatama como símbolo de aprobación al nuevo emperador. Además de todo eso, se menciona que este Pokémon nació al imbuirse en llamas de la envidia acumulada. Ahora, ¿qué tiene que ver un pez y la envidia? Esto se remonta a los griegos y romanos, quienes habían divinizado la envidia, conocida como la diosa Invidia. Los romanos la comparaban a la anguila, pues creían que este pez, sí, es un pez, tiene envidia a los delfines. Es un poco rebuscado, sí, pero es la única relación que hay entre la envidia y el pez. Vayamos con Huxien, es algo más simple y se basa en un caracol, pero en vez de tener un caparazón, tiene tablillas de bambú. Lo interesante es que estas tablillas se utilizaron como material de escritura desde la dinastía Shang hasta las dinastías Wei y Jin. Eran el principal material utilizado por los ancestros chinos para registrar textos y documentos antes de la invención del papel, y se encuentra entre los soportes de escritura más antiguos de China. Y si Qin Yu se basa en el concepto de la envidia, Huxien lo hace con el rencor. Este Pokémon nació al imbuirse en el rencor de una persona castigada por narrar las fechorías de su rey en las tablillas. Ha, curioso. Ahora, ¿qué relación hay entre un caracol y el rencor? Bueno, eso tiene algo más de sentido que el mismo Qin Yu. Existe la llamada encrucijada del caracol, y para resumir, nos habla acerca de los malos pensamientos y emociones que nos aquejan, y a la vez nos hacen sentir mal por cosas externas a nosotros. Algunas con justa razón, y otras sin motivo alguno, básicamente comernos la cabeza en malos pensamientos. Y este Pokémon representa muy bien el rencor y la encrucijada del caracol, no solamente porque es un caracol, sino también porque justamente se ve reflejado en esta persona que narró las fechorías del rey y ahora está encerrado. Está en su caparazón. Vayamos con Ting Lu. Ting Lu está basado en un alce, aunque su nombre en chino indique ser un ciervo. Esto por su cornamenta y su morfología. En cuanto a la vasija de su cabeza, se basa en los Ding. Son calderos elaborados en la prehistoria y en la antigua china, con patas y una tapa, y dos asas enfrentadas. Fueron utilizados para cocinar, almacenar y ofrecer rituales durante las ceremonias a los dioses y los antepasados. Algunas de estas ceremonias eran rituales de sacrificios, tanto humanos como animales. Los Ding se utilizaron a lo largo de la dinastía Shang y Zhou, y periodos posteriores. Los Ding antiguos más famosos fueron los legendarios 9 calderos trípodes. Se dice que este conjunto de vasijas de bronce fue fundido por el rey Yu de la dinastía Shia, cuando dividió su territorio en 9 provincias, volviéndose un antiguo símbolo de autoridad imperial. Este Pokémon continúa representando una emoción negativa, esta vez el miedo. No hay tal cual una relación mitológica entre los ciervos o alces, y el miedo en general. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que siempre se representa a un ciervo o un alce, huyendo de algún depredador en las historias o fábulas acerca del miedo o algo malo que sucederá. Vayamos con el favorito de muchos, por su nombre, Xienpao, parece estar basado en un leopardo de las nieves, principalmente por su tipo hielo, pero por su cuerpo alargado, recuerda a un mostélido muy estilizado, principalmente en un armiño, el cual es una especie de mamífero carnívoro de la familia Mostelidae, muy extendido por Europa. Pero si me preguntan a mí las proporciones de su cuerpo son más similares a los Prionodon, también llamados Linsan, el único género de mamíferos carnívoros de la familia Prionodontidae, y está compuesto por dos especies que habitan al sudeste de Asia y Borneo, y se habrán dado cuenta que justamente parecen felinos, pero no lo son, y mucho menos es un desmilodón. Son especies completamente diferentes y pertenecen a una familia totalmente diferente. Convergencia evolutiva, baby. Ahora, en cuanto al mito, recuerda vagamente a un Tatselworm, una bestia dragón de la mitología de la zona de los Alpes. Este semidragón tiene dos patas delanteras y un cuerpo de serpiente, normalmente se describe con la cabeza de gato y que puede saltar largas distancias. Se nos dice que este Pokémon nació al imbuirse en las nieves del odio, y la verdad es que no hay ninguna relación entre este sentimiento y los animales y críptidos o la nieve. Bien, ahora toca hablar del concepto general de estos legendarios. Como ya sabemos, existen cuartetos legendarios en Pokémon que representan distintas cosas. Los Tapus, las fuerzas de la naturaleza, los espadachines, y esta vez tenemos a las leyendas punestas. Estas tienen dos conceptos, uno científico y otro mitológico. El primero de estos conceptos son las catástrofes naturales. Otra razón más que explica su tipo siniestro. Estos son una erupción volcánica, un terremoto, corrimiento de tierra y avalanchas. Por el apartado mitológico hacen referencia a los cuatro peligros, o cuatro males o plagas de la mitología china. Son conocidos por ser expulsados por el legendario Shun a los cuatro cuadrantes de la tierra. Y curiosamente, los legendarios fueron expulsados y encarcelados en cuatro cuadrantes de la región de Paldea. Curiosamente, los cuatro peligros son justamente la contraparte de los cuatro animales benevolentes, los mismos que inspiran a Landorus, Tundurus, Tornados y Enamorus. Lo único que no encaja es la forma física de estos Pokémon, ya que aquí, en este universo, son representados con otros conceptos que ya he mencionado en el video. Y si se dan cuenta, las habilidades de estos nuevos legendarios, hacen referencia al objeto que representan, añadiendo la palabra debacle al final. Justamente, esta palabra hace referencia a un desastre que produce desconcierto, especialmente como el final de un proceso, justamente lo que ocasionan los desastres naturales. Vayamos ahora con los legendarios mayores. Ya he hablado de estos Pokémon en otros videos, y como ya he mencionado, es el pariente de Ciclizar, de hace millones de años, tanto Coraidon como Miraidon, su paradox. Coraidon, por su parte, se basa en una moto, y en una iguana roja, y en un basilisco. Pero aquí viene lo interesante, ya que se basa también en el mito del basilisco, el cual nace de un huevo de gallina que es incubado por una serpiente, dando pie a esta criatura mitológica. A su vez, muestra un penacho, el cual es una corona o sombrero, hecho de plumas que regularmente es símbolo de autoridad y cargo religioso en muchísimas culturas. Esto se aprecia principalmente al momento de tener a Coraidon en su forma combate, ya que aquí da a relucir todo este plumaje que tiene el Pokémon. Y así como Coraidon es el antepasado de Ciclizar, Miraidon por su parte es el descendiente de este Pokémon, algún pariente futuro, su paradox por igual. Similar a Coraidon, se basa en una moto pero futurista, y en un tritón alpino, específicamente en el Iggiosaura alpetris, un animal que habita en Europa continental. Además de esto, Miraidon también tiene un concepto mitológico, el cuelebre, un mito de la cultura asturiana, leonesa y cantabra. Es una serpiente que ha vivido miles de años, y que curiosamente se representa con el elemento del rayo, así justificando su tipo eléctrico. Además de relacionarse obviamente a todo el tema tecnológico y futurista que guardan estos Pokémon en su versión futura. He visto que algunos se preguntan que por qué Coraidon y Miraidon son legendarios, y Ciclizar ni siquiera tiene estadísticas para hacerlo. Pues verán, Miraidon y Coraidon en su tiempo también son Pokémon comunes, son más de uno en toda la especie. Y sumado a todo esto, hay que mencionar que Ciclizar es un descendiente y a la vez un antepasado de estos Pokémon legendarios, más no es la misma especie. Esto repito, lo voy a explicar en un video dedicado exclusivamente a los Pokémon Paradox, para explicarlos claramente. Y es hora de que ustedes dejen en los comentarios cuál es su Pokémon legendario favorito, incluyendo los legendarios mayores y los legendarios menores. En lo personal aún no tengo uno definido, pero Shien Pao y Chin Yu son grandes candidatos, principalmente por su uso en el competitivo, aunque a pesar de eso, todos los legendarios de esta generación son bastante buenos. Por mi parte, esto sería todo, y sin más nada que decir, hasta pronto.